en directo antes de que se me caliente el teléfono que hace mucho mucho calor mira tenemos aquí burros mira qué bonito que es me hace el gas mira 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 qué bonito muchas gracias te lo agradezco por todo lo que que haces para mí por tus comentarios por tus likes por todo amigo mira están preparando la almuerzo mira hacen sándwiches aquí y aquí tenemos las casas de los burritos qué bonito me trajo mi niña porque fue ayer su cumple y nos ha traído aquí en este sitio tan bonito buenos días buenos días como estás yo estoy bien vengo a saludarte vengo a saludarte ya me voy ya me voy a ver a ver qué hay aquí a patitos mira mira dos patitos hay un montón de gente mira mira qué burros tan bonitos qué pasa bonito qué te pasa ibita nada de mami no me voy a la a ver, ya está, nice, que pequeñito que es, mira, no quieren comer, ah, eh, nice, ah, Virta saw me, hello, my friend, welcome to my life, thank you so much for being here, my friend, welcome, uite, avem și cai, avem și biblici, avem și căluți din aia, pe chinezi, auzi, ponei, ponei, sunt acolo, hello, my friend, welcome to my life, muy bonita finca, sí, la verdad es que sí, amigo, y aquí fíjate tú que aquí la gente no pide dinero, no se paga, no paga, no pagas nada para entrar aquí, esto es lo más bueno, lo reservas por internet y das cuánto tienes, sabes, vezi, esto, esto mola mucho, mira, 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 que pasa bonita, da, iubita, am venit, uite, tresam, știu, fetiță, știu, suntem niște răi, da, iubita, así es, así es, mira, mira Germán, qué bonito lugar, me trajo mi niña, me ha hecho una sorpresa, como sabe que me gustan los animales, la vida simple del campo, me trajo aquí, mira, mira, qué bonito, mira, hay un burro blanco, 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 ahí, nice, qué bonito, todos esperan comida, mira, 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 settlementsaciones, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!